¿Qué puedo hacer para que mi pareja acepte a Cristo? ¿Qué le aconsejaría a ustedes las parejas que están con ese conflicto? Bueno, yo creo lo que dice la palabra. Y creo que es mucho más fácil convencer a la gente cuando ve el cambio en nosotros. O sea, si ella quiere que su esposo se convierta, muéstrele a un Jesús maravilloso. Muéstrele cómo la cambió a ella, cómo se vuelve la mejor esposa, cómo es amorosa, cómo lo atiende, cómo es una muy buena esposa. Y el esposo de ver semejante cambio, pues, ¿cómo no va a querer ese Jesús que le arregló de forma tal a su preciosa?